El primer computer clubhouse empezó en Boston en 1993 y desde entonces se han abierto más de 100 clubhouses alrededor del mundo. Al clubhouse llegamos jóvenes del barrio Isúa a compartir y también de sus alrededores. Casi siempre llegábamos a pie o en bicicleta. La oficina del coordinador era un lugar de construcción, creación e impactos importantes en mi vida, también en la vida de los otros miembros del clubhouse. Nos empezamos a tomar partes del colegio, como una pequeña zona del colegio que la usaban como huerta, donde empezamos a cultivar. También empezamos a hacer talleres diferentes como circo, teatro y corporalidad. Felipe dice que aquí aprendió a programar, incluso sin saber que lo estaba haciendo. Güecha pasó días, semanas, años, aprendiendo y aprovechando el estudio para crear su música. De Zuba fuimos juntos a muchos lugares que no conocíamos, incluso en nuestra propia ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También nos conectábamos con chicos de otros países por nuestra propia red social, La Villa. Y también la usábamos para hacer proyectos internacionales. Por ejemplo, desde México hacían un programa de radio que oíamos por internet. Y les podíamos hacer preguntas, pedir música. Con todos los de Latinoamérica se hizo un periódico que se llamaba Latin Club. Por mucho tiempo, el editor fue Santiago Moreno, que era miembro del Compute Club House del Museo de los Niños. Y después, por cosas de la vida, fue el coordinador del Club House de Zuba. Santi se fue a estudiar a Australia y acaba de terminar su maestría en mercadeo. Debo decir que una de las experiencias más importantes de mi vida ha sido participar en el Team Summit. Porque fuera de haber sido un viaje a un lugar que no conocía, fue una experiencia única para poder conocer personas de todas partes del mundo. Por ejemplo, conocí a unas chicas de Jordania y a unas chicas de Palestina. Que nos acercamos porque tenemos crucia sobre problemáticas que teníamos en común, como lo es el conflicto en los diferentes países. Cosas de historia, cosas de género, cosas de arte. Y hasta el día de hoy somos como muy buenas amigas. Y no solo conocerlas, sino poder hablar con ellos, poder crear mundos posibles, mundos nuevos, desde lo que nos gusta, la música, el teatro, la pedagogía. Así estemos en los lugares más alejados del mundo. ¡Gracias! 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 El Computer Clubhouse me enseñó que realmente tenemos la oportunidad y debemos buscar perseguir nuestros sueños sin importar en qué lugar del mundo estemos.